¡Ni un docente más! ¡Ni un estudiante más! ¡Justicia para Marta y Tomás! La dignidad de los pueblos no se mitiga ni se mendiga, se exige. Y es ahora que los educadores que trabajamos por las áreas de difícil acción... ¡Ni un documental! ¡Ni un documental! ¡Ni un documental! Gracias.